Hola, ahora estás viendo Palabra del Día, una serie de videos en la que te enseñamos a pronunciar algunas palabras en Quechua. Así que nuestra Palabra del Día por hoy es... La palabra Quechua en español significa embriagarse, emborracharse. Por ejemplo, Pruebe y descargue nuestros programas de corrección ortográfica en Quechua. Usando nuestra aplicación web y de escritorio, dirígete a nuestro sitio web sc.jinantin.com. Pruebe y descargue. Pruebe y descargue. Pruebe y descargue. Pruebe y descargue. Pruebe y descargue.